El Hotel Memories Hiwakoa, perteneciente al Grupo Kuanacan y gestionado por la cadena Blue Diamond Resorts, recibió la prestigiosa distinción Holiday Shake, la cual lo consolida como uno de los alojamientos más populares del mundo a partir de la promoción de un turismo responsable y seguro. Durante el 2023, la instalación superó los indicadores comerciales de años anteriores. Entre sus principales mercados están Canadá, Reino Unido y Alemania. Fue un año con mucha ocupación de turismo internacional fundamentalmente y, por supuesto, también de turismo nacional. Terminamos el año teniendo varios premios internacionales que nos permiten potenciar mucho más ventas y mucha más visibilidad en redes sociales y comenzamos el 2024 con un importante premio del mercado alemán con un reconocimiento del sitio web Holiday Shake con los awards 2024 de este sitio que nos sitúa también entre los hoteles preferidos del cliente alemán dentro del Caribe. El hotel posee otros premios como Of The Best Of The Best, avalado por la aceptación de sus clientes. Mi esposo y yo somos clientes remitentes de este hotel, específicamente por el servicio que recibimos aquí, por las buenas atenciones, sentimos que cada vez que llegamos somos familia de los trabajadores y continuaremos visitando. ¡Es Cuba! ¡Sí! ¡Lo amamos! Caracterizado por la calidad en los servicios, el hotel Memories Hibacoa apuesta por la renovación del producto turístico. Yaremi Madero, especial para la Mesa Redonda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!